Hola Ronald Hola Ronald Hola Ronald Hola Ronald ¿Tienes cuenta? ¿No se les hizo que Ronald estaba un poco extraño? Sí Ronald, a ver, tienes que contarme qué sucedió No me puedes dejar así, muéstrame, ¿qué es eso? Mezclar la sangre en un térmical ¿Sangre? ¿Por qué se iba a sacar sangre? Ronald, ¿nos puedes explicar qué es lo que está sucediendo? Ronald, ¿quieres saber si Vale de verdad es su hija? Ronald, te hemos traído al hospital para que te hagan las muestras de sangre y puedas comprobar si es su hija o no ¿Seguro? ¿Seguro? Ronald Back to his big No, Ronald Caraca No Siempre me engaña Siempre ¿Qué pasó? ¿Cómo? Nada, no pasó nada ¿Qué hice? Nada Una decepción ¡Venga aquí! Vale Tengo algo que contarte Tengo algo que contarte, pero... No sé cómo hacerlo ¿Qué hice? No, ¿tú qué hiciste? No ¿Qué hizo tu madre? ¡Que es una s***! ¿Cómo le dijiste a mi mamá? ¡S***! ¡Se acuesta con todos! ¡Me engaña siempre en la cara! ¿Y por qué le vas a estar diciendo zorra a mi mamá? ¡Porque su hijo se merece menos! ¡Vamos a hablar! ¡Vamos a hablar! ¡Vamos a hablar! ¡Vamos a hablar! ¡No sé cómo decirte! Pero tiene que tomar ese padre ¿Así de siempre? ¿Sí? ¿Sí? Ronald, tú puedes ¡Ánimo! ¡Anímemolo! Ronald, 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 Ronald ¡Vamos, vamos! ¡Tú puedes! ¡Fuerza! ¡Madre, no eres mi hija! Vale, ¿tú sabes que tú eres lo más lindo que yo tengo en este mundo y en el otro? A pesar de que no seas mía ¿Sí? Tengo algo muy importante que decirte Sí es importante porque ellos no se van Diecinueve ¿Qué haces grabando? Váyanse Ronald, Ronald ¡Que se vayan! Ronald, Ronald, Ronald ¿Qué pasó? No Sí es con tu mamá, pero es más contigo, corazón Lo que pasa es que hace unos días No tengo que ver Ay, no es eso, ya eso ya me aporta ¿Recuerdas que Hicimos un video Y tu padre gastró Dicen que te parece mucho a ti? ¡Que se vayan! Pues yo te empecé a tener dudas No dudo de ti, mi amor, pero Es que te pareces mucho Pues yo empecé a ser petro Y te hice una prueba de ADN Por eso fue que te saqué sangre ¿Por eso es que tengo el brazo así? Sí, perdón No era tanta sangre Sangre negativa No eres mi hija Vale, pues igual Te amo, no importa Siempre serás mi hija Aunque no seas mía Déjame ver esos exámenes Está abajo en la sala Vamos No les pierdes Chicos, ¿es en serio? ¡Es serio! Mi novela favorita Júrame que esto no es una broma Me gustaría que hubiera una broma, ¿vale? Ven, míralos con tus propios Igual yo te amo Voy a hacer una llamada Mientras míralos me pierdo Ven ¿Qué tal? ¿Qué tal? La desgraciada, te odio Te voy a matar Te voy a arrancar ¡Ah! Ok La desgraciada La desgraciada ¿Qué tal? Pero Papá ¿Qué tal? ¿Dónde dice? Mi corazón ¿Dónde dice? Mira, dice negativo Para ti ¿Para ti? ¿Quién carajos es Fernando? Debe ser tu weopá ¡No! Aquí dice que Doy negativo para que mi papá sea Fernando Ramírez ¿Quién carajos es Fernando Ramírez? El doctor debe ser ¡Aprende a leer, niño! ¡Fernando Ramírez 19, leo bien! ¡Es para ser el doctor! Aquí dice nombre de ¿Qué? Nombre de quien atendió Estos doctores no saben ni siquiera Es que viene una maldita ¿Por eso de quien atendió al paciente? ¡Exacto! ¡El doctor me atendió! ¡Sacó la sangre y conmutó las muestras! Ronald, este examen no es tuyo En ningún lado aparece Ronald McDonald ¿Cómo que no lee? Dice aquí, dice Ronald ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Dónde? ¡No sé! ¡Busca! 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 ¡Maldita sea! ¡Rolalando Romario! Mira, acá hay otro No dice Tampoco es tuyo Ni siquiera aparece el nombre de Valentina McDonald ¡Acá dice ¡Juliana Ortega! ¡Dice Valentina McDonald! ¿Dónde lees? En este Yo lo leí en este, mira Valentina McDonald ¿Prueba de COVID-19? ¡Es que nos hicieron muchos exámenes! ¡Prueba de paternidad! ¡Prueba de paternidad! ¡Esa es la que yo necesitaba! ¿Qué dice? ¿Qué dice 19? ¡Léelo! ¡Esa maldita me engañó! Yo sé Dice Que tú si eres el padre de Valentina Mira Prueba de ADN, compatibilidad 100% ¿Cómo pasa? O sea, cuando uno combate ¿No es combatir de pelea? ¿O sea que los genes no son iguales? ¡Compatibilidad! ¡Por eso! ¡Compatibilidad! ¡Son iguales! ¡Sí! 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 ¡Sí es mi hija! ¡En su cara! ¡Sí es mi hija! ¡No! ¡Somos igualitas! ¡Mira esto! ¡Sí, Rodaleza es igual! También te mandaste a hacer examen de la próstata ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.